hola chicos cómo están bueno les traigo este tutorial para enseñarles cómo hacer cuando sin querer borramos un objeto de nuestro menú sí nosotros tenemos el menú de juego opciones ayuda que es la que estoy utilizando la plantilla de siempre y es la que ustedes tienen también esos videojuegos y acá tenemos los códigos del botón por ejemplo de opciones bueno qué pasa con esto si yo lo borro sin querer sin querer apretar el tachito de basura y lo borré bien desaparece de nuestro menú así que qué pasa yo ahora lo quiero volver a poner si no quiero volver quiero que aparezca de vuelta mi botón de opciones así que lo que puedo hacer es tomar el botón de ayuda que sería spray 2 ponerle botón derecho y duplicarlo nos va a duplicar el botón de ayuda lo voy a poner atrás pero antes de moverlo hacia abajo lo que tengo que hacer es desactivarle la opción de que funcione el botón si yo esto se hace con este elemento al hacer clic en este objeto si yo le dejo esto conectado a este bloque cuando yo apriete el botón para moverlo me va a ir a la ventana me va a ir a la ventana de ayuda entienden pero si yo lo saco esto pasa a estar inhabilitado y lo voy a poder mover bien lo dejamos así lo colocamos donde estaba y le volvemos a conectar el enviar ayuda qué pasa yo quiero que diga opciones bueno ahora voy a disfraces y le modificó el nombre opciones bien lo dejamos así como siempre y modificó también el sprite también de opciones lo dejamos así base y como venga y volvemos a código y que pasa cuando yo apriete opciones se mueve todo funciona perfecto pero sigue yendo ayuda entonces qué pasa yo tengo que decirle que vaya a opciones así que en el bloque que yo saqué al principio tengo que volver y en vez de decir enviar help tengo que enviar opciones options entonces cuando yo voy a opciones voy a la ventana de opciones entienden entonces si yo elimino por ejemplo el de juego la mecánica es la misma simplemente que en vez de por ejemplo yo duplico el de ayuda no entonces si duplico el de ayuda el código se va a ver exactamente así va a decir enviar help si duplico el de opciones va a decir enviar opciones pero si yo quiero decirle a mi nuevo botón de juego que vaya al juego voy al sprite del botón del juego y tiene que decir enviar start en el mensaje tiene que decir start para que le dé la opción de iniciar juego bueno este es el tutorial para hacer que un botón vuelva a aparecer en nuestro menú espero que se haya entendido es algo bastante simple de hacer y en cualquier consulta me la hacen por el modo muchas gracias